¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con Anabel Hernández dándole la bienvenida a Rock 101, a Alternación 101, en donde estamos conversando con gente importante, líderes de opinión, periodistas, que tienen una perspectiva que siempre va a ser muy nutritiva para el momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, que es un momento muy especial. Así que bienvenida, Anabel, a Rock 101. Luis Gerardo, gusto saludarte y saludar al auditorio. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Oye, pues mira, Emma y las otras señoras del narco. Hay una escena en la serie Los Sopranos que estaba pensando en ella constantemente cuando estaba leyendo el libro. Y es una escena donde la esposa de Tony Soprano, Carmela Soprano, va con un psicoanalista porque se siente culpable, porque está muy cerca de la iglesia. Ella cree que está muy cerca de la iglesia y se siente mal del dinero que gana su esposo y cómo se lo gasta ella. Entonces va y se confiesa con él, literalmente se confiesa con el psicoanalista y le dice es que me siento muy mal y no sé qué hacer. Y el psicoanalista le dice, pues lo primero que tienes que hacer es renunciar a todo porque es blood money. Le dices lo que estás gastando y tu estilo de vida es blood money. Entonces si realmente es serio lo que estás diciendo, tienes que renunciar a todo, renunciar a ese dinero, a ese estilo de vida e irte. Porque si realmente lo que quieres es una expiación, ¿no? Un acto verdaderamente de liberación. La consecuencia de ese capítulo es que ella dice, no, pues no, no voy a renunciar a esto y continúa, pero acepta su papel de cómplice de alguna manera. En esta investigación que tú hiciste, en esa entrevista que tuviste con esta gente, creo que queda muy claro de que es innegable que toda la gente que de alguna manera lucra o tiene un beneficio con el dinero del narco, hay un nivel de complicidad o de aceptación social. Lo grave es que se está convirtiendo en una normalización y a veces hasta en una glamorización, ¿no? De que, ah, bueno, pues no importa que sea yo lavo dinero, puedes escuchar a gente inclusive decir eso, ¿no? ¿Cómo sientes tú que este cuadro que lograste tú hacer de la normalización de las vidas de las mujeres, de los narcotraficantes, normaliza y expone esa normalización y qué tan grave es eso para nuestra sociedad que, como vemos, cada vez está más infiltrada por los intereses del narco? Yo pienso que tenemos aquí que hablar como en dos planos, lo que es la realidad, la verdad que salta a la vista a todas luces y después la versión de esa realidad que medios de comunicación, políticos, presidentes, televisoras, personas de crimen organizado y de no crimen organizado quieren contar a su modo. La verdad, franca y llana, es que en México tenemos hoy por hoy, hoy el día de hoy, más de ciento, cien mil doscientos cincuenta personas desaparecidas. Solo para que la gente se dé una idea del drama que se vive, recordarás que la semana pasada el gobierno de México dio a conocer esta cifra brutal de la gente que desapareció en medio de la guerra entre los carteles de la droga en diferentes partes de México. Hay quienes están muy tranquilos pensando, no, pues yo vivo en la Ciudad de México, a mí qué me importa lo que pase en Michoacán, o en Zacatecas que dejen colgados, o en Tamaulipas que gobiernen los Zetas y el Cártel del Golfo, a mí qué me importa, bueno. El lunes de la semana pasada, no es cierto, el miércoles de la semana pasada, el número de desaparecidos en la Ciudad de México era de tres mil seiscientos, de acuerdo a las cifras oficiales. ¿Sabes de cuántos eran los desaparecidos el día de ayer a las primeras horas del día de México? Once mil doscientos. ¡Qué barbaridad! En menos de una semana se triplicó la cifra, no en Tamaulipas, no en Michoacán, no en la tierra salvaje, que muchos piensan que no es todo México, sino solo algunas partes de México, sino en la Ciudad de México. Eso nos habla y nos obliga a abrir los ojos de lo que está pasando. Tenemos cientos de miles de personas ejecutadas, tenemos feminicidios, tenemos violencia por todas partes. Tenemos horas que los ejecutados en la Ciudad de México son pan nuestro de cada día. De nuevo, pensamos que eso solo ocurría en los estados salvajes. Hoy en la Ciudad de México las ejecuciones, discúlpame, yo no sé cómo la ciudadanía no se alarma. Se alarma, te lo acabas de decir, ¿no? Que hay cámaras de seguridad en prácticamente toda la ciudad y aún así las balaceras, las ejecuciones a plena luz del día están ahí. Bueno, es una verdad concreta, aunada a los más de la mitad del país, más de 50 millones de personas viviendo en extrema pobreza. La otra versión de la verdad, la que cuenta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las mañaneras, ¿no? Que quiere abrazar, que quiere proteger a los criminales, él mismo lo ha dicho. Los propios criminales, ¿no? A través de sus cuentas de Facebook, de Instagram, ¿no? Se pintan como personas generosas, dan regalitos al día de la mamá, dan regalos el día del niño, masacran a las mamás y a los niños al día siguiente, pero bueno, mientras tanto en estos días emblemáticos dan regalos. Tenemos por otra parte las televisoras, ahora plataformas como Amazon, Netflix, etc., etc., que sacan estos romances de la vida criminal, ¿no? Porque romancean la vida criminal, no los muestran a estos narcotraficantes grotescos, sucios, malolientes, gordos, desagradables, sino siempre los sacan muy sexys. Yo no conozco a ninguno, he entrevistado a varios, no conozco a ninguno que cumpla con este perfil, que nos quieren vender esta serie de televisión donde romancean sobre el narcotráfico, de quienes viven en ese mundo. Y es la versión, pues, por supuesto, también romanceada, como la que me contó Emma Coronel en 2016 cuando ella decide romper el silencio y es a mí, a Nabel Hernández, después de haber publicado el libro Los Señores del Narco, a quien decide ella hablar. Y me cuenta una historia, pues, realmente, pues, sería de comedia si no fuera tan trágica. Porque está hablando de su marido, Joaquín Guzmán, no era el Chapo Guzmán, uno de los principales líderes de Carte de Sinaloa, un sanguinario, uno de los autores directos e indirectos de todas estas masacres y desaparecidos, pero la señora nos dice, según ella, el romance que nos quiere contar, la versión dócil, la versión light, por llamarlo de alguna manera, que su marido no quiere su narco, que su marido es un buen padre, que armas, que su padre, el padre de ella, es un pobre hombre inocente, que sus hermanos, pobrecitos, los torturan, que ella se enamoró mucho del Chapo, que Chapo la ama, que ella es su reina, y para él es su príncipe, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vivieron felices para siempre. Esa es la historia que estas personas nos quieren contar, donde no hay culpas, donde no hay remordimientos, porque se inventan, inventan a la gente una historia, aunque ellos saben que esa historia es falsa. Claro, y ahí es en donde yo conecto con esa anécdota que te platico de los Sopranos, esa idea de, yo tengo que hacer que la historia sea adecuada a mi necesidad, para poder justificar los actos que tengo, ¿no? En el libro hay una parte donde tú mencionas, como el Chapo, a una mujer que se le rechaza en la cárcel, la manda a violar tumultuariamente, y como Emma, como que se opone, y te niega, y no lo acepta, y se enoja de este asunto. Esta necesidad de transformar la realidad, de alguna manera es conveniente, no solamente para quienes viven inmersos en esa vida de narcotraficantes, sino también para la narrativa del gobierno, como bien lo acabas tú de decir, que inventan cierto tipo de datos para proteger a la población, sería mi pregunta, o porque así es conveniente para los intereses de grupos políticos, que por lo visto, cada vez tienen una relación más cercana con el narco. Lo que yo te puedo decir, al menos en mis investigaciones, yo llevo 30 años de ser periodista, particularmente los últimos 17 años de mi vida, me he dedicado a investigar al crimen organizado, a los carteles de la droga, y sus nexos con el gobierno, con las instituciones, con los partidos políticos, con el gobierno americano, con empresarios, y lo que te puedo decir, porque lo tengo documentado, lo tengo documentado, es que desde al menos la década de los 70's, cuando Luis Echeverría, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no ha habido ni un partido político, ni siquiera el de Morena, que no haya estado penetrado, y comprometido, con uno o varios grupos, de crimen organizado, eso que nos indica, nos indica que muchas de estas narrativas, del presidente de la república, de senadores, de gobernadores, de diferentes partidos políticos, porque aquí estamos hablando, de todos los partidos políticos, estamos hablando, es que solo los del PAN, son criminales, son criminales, tuvimos a Vicente Fox, tuvimos a Felipe Calderón, a Genaro García, en una de estas administraciones, pero no son los únicos, ojalá fueran los únicos, tuvimos 70 años del PRI, donde el propio Raúl Salinas de Gortari, el hermano del presidente, negociaba con narcotraficantes, militares, donde tenemos a la familia, del expresidente Ernesto Zedillo, también su padre, y su esposa, con vínculos familiares, o de amistad, con narcotraficantes, y pues tenemos al partido Morena, que no solo nomina, en sus listas de candidatos, a narcotraficantes, a personas directamente acusadas, el año pasado, con algún alcalde, ahí de Michoacán, si no me equivoco, si no tenemos personas, como Félix Salgado Macedonio, que protegieron al cártel, los Beltrán Leiva, en Acapulco, cuando él fue presidente municipal, tengo los testigos directos, que lo vieron entrar y salir, de las casas, donde recibía dinero, donde recibía instrucciones, de miembros de cartel de los Beltrán Leiva, y donde pues, era impulsado, por el propio presidente, de la república, para ser gobernador, de Guerrero, él no fue gobernador, porque hubo instituciones electorales, que sí funcionaron, pero dejó a su hija, una hija, que está casada, con el hijo, de un importantísimo, actual, miembro de los Beltrán Leiva, de eso estamos hablando, que son redes de corrupción, que no se rompen, y por supuesto, todo el discurso oficial, de hay que abrazar a los narcos, hay que protegerlos, ninguna detención, realmente sustantiva, ninguna afectación, al cártel de Sinaloa, si tú lo ves, estamos en la misma dinámica, de los otros sexenios, solo que ahora, en vez de Z, tenemos al cártel, Jalisco Nueva Generación, que son los malos de la película, que son terribles, sin duda alguna, y todos deberían ir a la cárcel, pero también, los de los compadres, de Andrés Manuel López Obrador, y digo los compadres, porque el cártel de Sinaloa, ha sido un factor importantísimo, en los triunfos electorales, que tuvo Morena, el año pasado, en gubernaturas, por ejemplo, como de Sinaloa. Claro, claro, pero una cosa, que me estás confirmando, con la investigación periodística, que tú has hecho, es que cuando ves el mapa de México, después de las elecciones del año pasado, hay un corredor, que será la envidia, de cualquier cártel, que empieza en Oaxaca, sigue por Guerrero, y los únicos que le estorban, serían Jalisco, pero está abierto, todo el camino, de Morena, hasta Estados Unidos, Baja California, Sinaloa, etcétera. La codiciada ruta del Pacífico, te diría yo, la ruta del Pacífico, donde el cartel Sinaloa, le ha sacado mucho provecho, durante décadas, el señor Mayo Zambada, intocable hasta ahora, ¿no?, que se reúne, con altas autoridades, de Sinaloa, antes y después, de las elecciones, de gobernador, y bueno, tienes todo este corredor, que ahora, convive, con Morena, como en su momento, convivió con el PAN, como en su momento, convivió con el PRI, para el Mayo, no cambia nada, para quien cambian las cosas, y empeoran, es para los ciudadanos, que por desgracia, viven ahí, uno de los países, uno de los estados, donde más desaparecidos hay, además de la Ciudad de México, es Sinaloa, hay quienes piensan, no, pues es que Sinaloa, está bajo la protección, protección, hay medios que lo dicen, o personas que lo difunden, bajo la protección, del cártel de Sinaloa, como si el cártel de Sinaloa, fuera el benefactor de Sinaloa, bueno, pues en Sinaloa, es el lugar, donde más personas desaparecen, y sobre todo mujeres. Está documentado, por algunos medios locales, algunos formales, algunos informales, que en las elecciones, del año pasado, el narco, utilizó una serie, de mecanismos, para secuestrar, a promotores del voto, de la oposición, para espantar, a mucha gente, que no saliera a votar, en un lugar, por ejemplo, en Sinaloa, donde los números, no eran tanto, la diferencia, entre quien ganó, y quedó en segundo lugar, y que hicieron una mecánica, que mucha gente, de periodistas extranjeros, lo califican, como una narcoelección, porque hubo triunfos, en donde pareciera ser, que todo el mecanismo, del narcotráfico, funcionó, trabajó en apoyo, sistemático, para el partido, en el poder actual, eso está ocurriendo, como me lo estás platicando, de alguna manera, desde siempre, porque ahora, pareciera ser, que es más descarado, se acabó ya, con esa necesidad, de ser discreto, sobre la protección, al narco, o realmente, hay un desbordamiento, bárbaro, o hay una tolerancia, que se terminó, porque ahora, o lo sabemos, o ha crecido, o hay más información, o qué está pasando. Mira, esto es muy importante, lo que me estás diciendo, porque yo creo que, aquí sí hay que, sí hay que ser muy honestos, y muy francos, en la información documental, que hay, son cínicos, desde siempre, Felipe Calderón, encabezaba reuniones, con narcotraficantes, él, él, la figura presidencial, se sentaba con narcotraficantes, Genaro García Luna, iba, era el criado, el, 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 el office boy, de estas personas, y les movía la droga, por donde las personas querían, estamos hablando, de, 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 de los expresidentes, Salinas de Gortar, y estamos hablando, por ejemplo, del expresidente, José López Portillo, que es otro de los personajes, en el libro de M, las otras señales del narco, de Miguel de la Madrid, de Manuel Barlet, iban a las fiestas, fumaban droga, consumían droga, con los narcos, de aquel tiempo, allá en Guadalajara, o sea, si cínicos han sido siempre, ese es el problema, por eso la normalización, yo creo que lo grave, no, las conductas, yo las veo muy similar, a las de siempre, el apoyo financiero, las operaciones electorales, etcétera, etcétera, lo que yo veo ahora, de manera muy grave, es una tolerancia social, disfrazada, una complicidad social, una tolerancia social, disfrazada de, de buenos samaritanos, como el presidente de la república, el presidente de la república, sabe perfectamente, lo que pasa en su partido, y sabe perfectamente, no tengo la menor duda, porque hubo enviados, de la Secretaría de Gobernación, a operar, esa elección, con el cártel de Sinaloa, en Sinaloa, de que el presidente lo sabe, así que cuando, ah, se hace el buen samaritano, no, 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 no es que él da, y no recibe nada a cambio, un buen samaritano dice, bueno, yo te ayudo, porque soy muy bueno, no, pues no, el presidente no, es que, no es que no recibe nada a cambio, ha recibido cosas a cambio, y me parece que esto es uno de los temas, que al final, le costará muchísimo, al presidente de la república, y a Morena, y nos ha costado los ciudadanos, estos discursos, de hipocresía, de mentiras, contadas de diferentes formas, a lo largo de diferentes décadas, pues tener un país totalmente despedazado, con estos niveles de violencia, desaparecidos, de feminicidios, etcétera, etcétera. Alucinante, ahora, cuando Felipe Calderón empieza su guerra contra el narco, y lo dijo, él lo dijo, y está documentado en todas partes, que estaba comenzando una guerra contra el narco, empezó a atacar a las cabezas de, a los capos, a la gente que estaba controlando las regiones de nuestro país. Y al conozcarte, los cárteles. Sí, claro, claro, siempre ha habido, eso desde siempre se ha sabido que hay un cártel que siempre domina, y que por lo visto el que ha ganado la elección dentro de los presidentes, ha sido el cártel de Sinaloa. Pero bueno, desmantelan estos cárteles, y entonces los que están abajo empiezan a subir, y empieza una fragmentación bárbara, que empieza una guerra entre todos los cárteles del narco en México, una violencia desproporcionada, que todo mundo ataca, y así ha sido declarado desde hace 18 años, de que se matan entre ellos, como si eso fuera un argumento para justificar la violencia en México. Pero entonces eso ha tenido como consecuencia que la fragmentación que vivimos hoy en día en México, de la sensación de que no hay manera de controlar al narcotráfico en México. Se platica de que si había que negociar con los capos, se platica de que si en los sexenios, por ejemplo, de José López Portillo o Miguel de la Madrid, había acuerdos tácitos con ciertos cárteles para evitar que ciertos grupos se pelearan entre otros grupos, hubiera zonas francas, o qué tanto se iba a trafacar Estados Unidos, etcétera, como acuerdos que siempre han existido. Y en la historia de la política mundial, siempre ha habido acuerdos entre los gobiernos y las mafias, como ocurrió muy importante en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, no en Marsella, que tuvieron que negociar mucho con las mafias del lugar. Aquí en México se ha logrado eso, se está perdiendo el control de los capos, la fragmentación que fue culpa de la guerra de Felipe Calderón, acabó con la posibilidad de negociar con dos o tres capos, se perdió el control de esa guerra, la ambición es tal de los poderes fácticos, que no importa las herramientas que utilicen y sacrifiquen a la gente, conserven el poder, o por qué se perdió esa sensación de que había un cierto orden y control del crimen organizado y que pareciera ser que hoy está desbordado. La teoría del control del crimen organizado y sus beneficios es tan falsa como la teoría de los buenos samaritanos que hablamos anteriormente, porque no hay control. Pensar que tú puedes controlar al crimen organizado, a un cártel, por ejemplo, como el cártel de Sinaloa, que opera... Pensar que lo puedes controlar es una imbecilidad, es una mentira. Quien la dice sabe que está mintiendo, es como querer detener el mar con un dedo, eso no puede ser, lo saben, son argumentos falsos, porque de nueva cuenta, no es yo quiero controlar pues por el bien de México, ¿no? Que es un poco la historia que quería contar al final Felipe Calderón y Genaro García Luna. Bueno, es que sí, es que nosotros teníamos que negociar con los menos malos. Es cuando Genaro García Luna se abría con algunos empresarios o con algunas personas que tenían ascendencia sobre él y que, oye, pues, pues estás muy cínico, compadre, porque no, es que es el control, es el control que le beneficia al país. Es como la historia falsa de los buenos samaritanos, porque este control no era de a gratis, no es yo solo quiero control, no mi, tu dinero, tu dinero sucio, quédatelo en casa. Yo no, desde, desde Luis Echeverría, que intentó controlar, o ese era su argumento, a los carteles de la droga, las maletas de millones de dólares llegaban a los pinos. Ese viaje de la maleta no ha terminado, no ha terminado. Ya no llega a los pinos, porque ahora los pinos es un lugar deshabitado, pero no ha terminado. Es decir, todos estos argumentos son argumentos falsos para tratar de justificar lo injustificable. Cuando la gente habla, ya sea de la teoría de buenos samaritanos, de hay que dejarlos, pobrecitos, son seres humanos, o hay que dejarlos operar, pues porque así controlamos, ¿no? Estas dos teorías, ¿qué han significado? Han significado el sacrificio de mexicanos, ha significado que muchas personas que hoy se levantan todos los días a trabajar en una panería, en una tortillería, torsiones, el nivel de extorsión, que es uno de los crímenes más terribles, porque más se exprime y afecta directamente a la sociedad, está en todas las ciudades de la República, todas. Sí. El tema de los desaparecidos está en todo el país, el tema de los feminicidios, el tema de la trata de personas, el tema de la violación sexual, está en todas, estamos, o sea, quienes pagan la piel donde queda la marca, de estos pactos, ya sea con el discurso falso de los buenos samaritanos o del control. Eso es infame. Completamente, porque nos están utilizando como carne y cañón. Porque ellos se llevan a sus millones, porque, o sea, ellos nos están vendiendo como reces. Cuando tú dices, deja un cártel operar, pues ni modo, es por el control o por buenos samaritanos, como sea, cuando tú dices, bueno, maneja tú, es extorsiones, es convertir a los ciudadanos en esclavos de estas organizaciones criminales. Pregunta a los zacatecanos cómo viven todos los días. O los de Tamaulipas. Sí, sí. El precio que tienen que pagar a los ciudadanos es altísimo y aquellos políticos no pagan ninguno, pues porque generalmente están bien protegidos, viven en Palacio Nacional o en los palacios de gobierno correspondientes y, este, pues, por supuesto, el daño no lo sufren directamente, pero la bolsa para cuestiones políticas o para sus cuentas bancarias personales cada vez se hace más abundante. Mientras los mexicanos sufrimos, sufrimos esta venta. Sí, sí, es impresionante porque la imagen efectivamente de hacer todo eso únicamente por el beneficio económico, nada más deja muy en clara la frialdad con la que estamos siendo gobernados. Ahora, cuando Felipe Calderón saca al ejército a las calles, que era como nuestra última línea de defensa, el ejército siempre ha sido respetado y temido por la población en general. Cuando sale a las calles y empieza a ser vapuleado por el narcotráfico, nuestra última línea de defensa prácticamente queda medio anulada con Felipe Calderón, medio anulada con Enrique Peña Nieto y completamente anulada con el actual régimen. Porque cuando lo sacan a la calle a hacer trabajos policiales y la instrucción es, no defenderse, no disparar, no nada. Pues entonces ya vemos cómo inclusive la imagen de la semana pasada de correteando las fuerzas de las defensas civiles en Michoacán se trata de justificar, como dices tú, con esta idea del buen samaritano. Esta peligrosa intromisión del ejército dentro de la estructura de gobierno, que por lo que tú nos estás diciendo está íntimamente ligada con el narcotráfico y la delincuencia organizada, en donde nos deja para el futuro cercano a nosotros como mexicanos, como ciudadanos. ¿Estamos expuestos ya verdaderamente a vivir así o podrá haber algo? ¿Hay alguien sensato que algún día ponga orden en todo esto? Mira, Luis Gerardo, estamos hablando de que las organizaciones criminales, los carteles de la droga, todos en general, muy particularmente el cartel de Sinaloa y actualmente el cartel de Jalisco Nueva Generación, tienen tal poder económico que pueden comprar cualquier voluntad política o militar o de policías. En el diario, yo publiqué en el 2019 el libro El Traidor, basado en el diario personal de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada. Vicente era un miembro de la cúpula de gobierno, por llamarlo de alguna manera, del cartel de Sinaloa. Y él en su diario, de su puñuelete, escribió que no conocía hasta ese momento de su vida, ya estaba encarcelado en Chicago, a nadie que le hubiera dicho que no a su papá, que no le hubiera aceptado dinero. Decía que el 98% de los funcionarios públicos en México, todos eran corruptos. Y tal vez el 2% no, porque no había tenido oportunidad de conocer a su papá. Pero todos eran corruptos. Estamos hablando que tienen un poder de persuasión económica muy grande. Ni siquiera es la violencia, es primero el dinero. Y pues como estamos diciendo que todo está a la venta, a nosotros nos venden como ciudadanos, pues ellos se llevan un montón de dinero los gobernantes o los funcionarios públicos. Entonces estamos hablando de que el ejército, yo creo que tenemos muy corta memoria, Luis. El ejército mexicano, como la mayoría de los ejércitos de América Latina, es un ejército de derecha conservador. No nos olvidemos del 68. Sí, claro. No nos olvidemos del Alconazo. No nos olvidemos de Lucio Cabañas y la guerra sucia. Cómo desaparecieron cientos de personas en Guerrero y en otras partes de México porque luchaban de una manera, pues, por cortodoxa, dijéramos, pero luchaban por derrumbar el sistema que existía en este momento. En vez de arrestarlos y meterlos a la cárcel, que si alguien viola la ley tendría que ser en todo caso de esta manera, los ejecutaban, los aventaban en helicópteros al mar. Ese es el ejército. Después, creo que fue lo que pasó. El gobierno de México entendió que tenía que darle una lavada de cara. Y entonces pone al ejército a operar en algunas cuestiones humanitarias, como terremotos, como el famoso plan de desigualdaciones, etcétera, etcétera, como para ganarse beneplácito. Pero en realidad estamos hablando de un ejército muy reaccionario y muy conservador. Un ejército siempre pegado al poder presidencial y no al pueblo. El 68 es muy claro. El tema de Guerrero y de Lucio Cabañas es muy claro lo que hicieron. Es un ejército que no ha estado pegado al pueblo. Un ejército de estas características utilizado por Calderón para combatir a los narcotraficantes, pues ahí se llevaron de calle a los ciudadanos. Porque es un ejército, como la gran mayoría de los ejércitos, que no tiene ninguna capacidad psicológica de entrenamiento para tratar con los ciudadanos. Muchos de los desaparecidos, al menos la lista de 25 mil desaparecidos que yo conocí en el 2012, cuando estaba terminando el gobierno de Felipe Calderón, muchos de los desaparecidos ocurrieron, de acuerdo a esa lista, a manos o ante la presencia del ejército o de alguna policía de este país. Entonces estamos hablando que sacar al ejército a las calles fue un error gravísimo que no se corrigió ni con el Peña Nieto y ahora es peor. Es que ahora eso sí es peor. Tenemos que decir que en cuestión del ejército eso sí es claramente peor, porque ahora no suele estar en las calles, se pone protegiendo a ciudadanos. El ejército sabe que son saqueadores, el ejército sabe. Y tengo los testimonios de militares asqueados de cómo los operativos durante el sexenio de Calderón o de Enrique Peña Nieto, sí llegaban a hacer operativo contra el narco, pero violaban a la esposa, a la hija, saqueaban todo como si fueran, como si no pudieran comer, como si no tuvieran con qué comer mañana para no ofender y decir palabras un poco más, términos un poco más duros. Pero estamos hablando de un ejército, pues sí, con una hambre de poder, con un hambre de dinero y con un ejército que ahora además es el encargado de construir los principales proyectos del sexenio. Está acumulando un poder que eso sí es de preocuparse, porque es un poder donde está conectado con el presidente, cualquier presidente puede presidenciar y con el poder del crimen organizado. Esta triada, ejército, poder ejecutivo y crimen organizado, es una triada realmente mortal para nuestro país. Y sumamente preocupante por lo que acabas de decir, si es un ejército con esa formación ideológica de derecha conservadora, pues entonces todo pareciera indicar que está utilizando la plataforma que les está otorgando el actual presidente para posicionarse y en su momento buscar sus propios intereses. Porque en ese triángulo que estás diciendo, si de repente falla una parte, pues las otras dos seguirán siendo la base, que serían la delincuencia organizada y el propio ejército. El presidente sabe lo que está haciendo. El presidente no es ingenuo. Estamos hablando de que Andrés Manuel López Obrador es un hombre del sistema, del viejo sistema, que en determinados momentos se separaba, pero no rompía. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre que haya roto con el sistema. El sistema no le benefició, dándole más poder. Y lo buscó por otro lado. Pero es un hombre criado ahí. Ese es su ADN. Así que él sabe perfectamente lo que es el ejército y sabe perfectamente lo peligroso que es el poder que les está dando, pues como otros mandatarios de supuesta izquierda, ¿no? Como Daniel Ortega o como Chávez o como otros, ¿no? Que de supuesta izquierda que le dieron al ejército. Curiosamente, ¿por qué la izquierda le da poder al ejército? Pues es una gran pregunta que muchas de las izquierdas de Sudamérica se hicieron. Y no tienen respuestas. Claro. Por supuesto, porque en el caso de Chile, por ejemplo, es completamente lo contrario. El ejército fue el que derrocó al gobierno de izquierda y tendría que ser el principio. Estamos hablando de la década de los 70s, cuando en México se volvió en un arma muy poderosa para el presidente Luis Echeverría, con esa nueva izquierda no alineada, como le llamó él, que yo creo que es lo más parecido a lo que está haciendo actualmente el presidente. Pero ahora, si el presidente entonces sabe lo que está haciendo y no hay riesgo de que se desborde el ejército, entonces estamos hablando de que se está construyendo una plataforma entre la delincuencia organizada y el ejército para un posible asalto al poder de una manera perjudicial para todos nosotros. La pregunta es si el asalto al poder no ocurrió ya. Yo creo que estamos en un momento en la historia de México muy importante, donde los ciudadanos tenemos que tener un pensamiento crítico, ¿no? Coincidan o no coincidan con mis personas. Un pensamiento crítico. Que no piensen que las conferencias mañaneras son... El samaritano sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces, los ciudadanos tienen que tener los ojos muy abiertos, ser muy críticos, cuestionar, pedir respuestas. Hay un montón de promesas que el presidente actual hizo en su campaña, hizo recién tomó el poder y no ha cumplido, como el caso de los estudiantes, cómo resolver el tema de los desaparecidos, cómo disminuir la violencia. Él mismo había prometido que iba a regresar al ejército a las calles, no lo ha cumplido, al contrario, les ha aumentado el poder. Entonces, creo que los ciudadanos tenemos que estar muy listos porque esta historia, la verdad de que hay detrás de todo lo que parece de buenos samaritanos o de accidente o de, ay, qué hombre tan generoso, dejó libre a Ovidio, ay, pues, qué bueno es y, ay, qué bueno, cómo se enternece con la mamá, dando la mano a la mamá del Chapo Guzmán, pero, pues, qué lina viejecita, ¿no? Estos no son accidentes, son mensajes políticos que han llegado a donde tenían que llegar. Entonces, me parece que la pregunta que tú te hacías, yo me la hago constantemente, no tengo todavía una respuesta. Cuando la tenga, la podré plantear muy, muy abiertamente y muy sólidamente. Pero en este momento dijéramos que está todavía en signo de interrogación esto que decías el Ejército, el crimen organizado, el asalto al poder. Pues, la pregunta es si ese asalto al poder no ocurrió ya en el 2018. Claro, claro. No lo sé, yo no tengo una respuesta, pero creo que hay muchas señales de toda la conversación que hemos hablado que nos van dando un camino. Es algo definitivo, para mí todavía no, no tengo una conclusión al 100%, pero yo creo que es una hipótesis que tenemos que estarnos planteando como mexicanos y no chuparnos el dedo y no creernos de que, ay, la cuarta transformación eterna, otros 70 años, tal vez México le hiciste 70 años de la cuarta transformación como el PRI, ¿no?, por revolucionario, esperemos que eso no sea así, ¿verdad? Porque si no, imagínate lo que nos espera. Por supuesto, hace muchos años un amigo periodista, cuando yo hice un comentario de algún presidente o de algún funcionario, decía, es que este cuate es un tonto. Me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no te confundas. Jamás una persona que llega a esos niveles de poder puede ser tonta. Puede ser ingenua a lo mejor, pero por lo general es gente que tiene una capacidad de raciocinio y de procesamiento de la información y de control que es lo más lejano a ser tonto. Entonces, aplicando esa misma filosofía y lo mismo que nos estás diciendo tú ahorita sobre la aparente ingenuidad de los actos que se dan desde el poder, todo parece indicar que es una estrategia de comunicación muy bien planteada para una cierta pacificación de los ánimos críticos de la gente. Y cuando la gente brinca y critica, pácatela, se le va encima todo el aparato actual de manipulación. Dime, ¿me querías decir algo? Si lo vemos realmente ya de materia más, en materias más sociológicas, psicológicas, el discurso de Andrés Manuel López Obrador es uno de los discursos mejor ejecutados, diría yo, de la época moderna, porque él ha entendido perfectamente cuáles son los botones emotivos de los mexicanos. Y aunque él critica mucho el colonialismo español, pues uno de esos vicios, de esos botones que él oprime constantemente es la religiosidad, el buen cristiano. Esta cultura pues que nos trajo la colonia española pues porque no llegó con los ovnis, ¿no? Él quiere que los españoles nos pidan perdón, pero él invoca la herencia, la peor, una de las peores herencias de los españoles y digo peor porque no es una religiosidad pensante, hay países que son muy religiosos pero que son críticos, son pensantes. En México, por desgracia, a causa del colonialismo y de muchos gobiernos conservadores y conservadores, no me refiero de izquierda o de derecha, me refiero a conservadores. Andrés Manuel es un hombre muy conservador. Andrés Manuel no está a favor del aborto. Andrés Manuel a las feministas les pone vallas de metal. Si fuera un hombre de izquierda abierto no haría estas cosas que la gente abra los ojos. Él dice que es de izquierda. Yo no, todavía no, no encuentro muchos elementos que alben de eso, pero digamos que es un populista, eso sí, lo diría yo, todos sus mecanismos. De izquierda, no lo sé, pero sí, es un populista conservador. Entonces, todos estos mecanismos del buen samaritano, de los cristianos, de ser un buen cristiano, él sabe qué botones está tocando, sabe que investirse prácticamente como figura divina que habla de religiosidad en el Palacio Nacional, sabe que está tocando un botón, un botón de religiosidad que no es crítica. por desgracia, la religiosidad en México a fuerza de golpes, de conquista, de masacres de nuestra cultura, es una religiosidad dogmática donde lo que yo digo tú lo debes de creer a ciegas. No se puede, el dogma es tú crees y basta, a ti no te importa cómo sucedió, cuándo sucedió. Yo te lo digo y es porque te lo digo es verdad, un poco como el decreto de no existe corrupción cuando vemos que los escándalos explotan por todas partes desde el caso de Julio Scherer denunciando a los, a estos, ¿cómo se llega? A estos extorsionados, de extorsión al propio. A los propios abogados que están ahí en tres, el presidente por decreto, dijo ya que no y todos en este ámbito de religiosidad a la que convoca, de cristiandad a la que convoca en sus mañaneras, por dogma tenemos que creer. Los periodistas no podemos creer en estos dogmas. Así nos quiso manipular el PRI durante 70 años, así nos quiso manipular Fox con su supuesto cambio, así nos quiso manipular Calderón con su falsa guerra contra las drogas y que lo cual era falso, era por bien de su bolsillo y de algunos de sus hombres más cercanos. Vimos las falsedades de Enrique Peña Nieto respecto a un montón de cosas, el saqueo que hicieron con Pemex y el caso infame de los 43. No podemos seguir creyendo, pensando que la figura presidencial es el Tlatláneo Jesucristo en persona y que tenemos que creerle por dogma, tenemos que cuestionarlo y esa es una de las tareas fundamentales de los periodistas en México, por eso nos están matando y tenemos que continuar con este trabajo, de estar preguntando, no importa cómo se llame la autoridad, no importa de qué partido venga, tenemos que seguir preguntando y exigiendo rendición de cuentas. Me parece que es la posición correcta y ya para casi terminar, esta labor que tú llevas a cabo que siempre está en el filo, en el alto riesgo porque tú misma lo acabas de decir, en México estar matando periodistas y el número de periodistas asesinados este año es sorprendente y cada semana, casi cada semana estamos enterándonos de más. Estás poniendo en riesgo tu vida, Anabel, con lo que documentas, con el tema que manejas con esta perspectiva que te da todo ese manejo de información privilegiada que tienes a partir de tus trabajos periodísticos, tú sientes que México es rescatable y lo estás haciendo por esta convicción de pensar que efectivamente hay un país, un México que podemos rescatar, sacar de esta vorágine de violencia y de incertidumbre en el que vivimos, que además no sé si tú también eres sensible a ello, pero México se ha convertido en un escenario pavorosamente de ansiosos, todos los mexicanos viven en una ansiedad, en una incertidumbre, en una violencia permanente que cualquier cerillito detona. Muy polarizado todo, muy polarizado. Exactamente, entonces en cualquier momento explotamos unos contra otros porque hay un ambiente de tensión que se está generando todas las mañanas desde la mañanera y que se alimenta todos los días con esta retórica que resulta falsa, que resulta crítica y entonces cuando criticas te atacan, en fin, ¿tú sientes que todo esto que estás haciendo sí apunta a poder pensar en un rescate de nuestro país, de nuestro México? Yo llevo, como te decía, y desde la primera vez que puse el pie en una redacción he creído en esto, he creído que el poder de la verdad empoderó, empodera a las personas para tomar decisiones libres y solo teniendo la información veraz en tiempo real, acuiciosa, la gente puede ser libre. En México, por desgracia, cada vez somos menos libres, cada vez hay más, hay menos transparencia, cada vez impera más el dogma, cada vez se sataniza más a quien cuestiona y al que siente. Esto no puede ser así. Yo sí creo en el periodismo, creo en la fuerza de la verdad y creo, por supuesto, y lo digo no como una ingenua, naif, porque no soy de ese tipo de personas, pero lo digo con absoluta convicción porque he visto el mundo de adentro, conozco el monstruo desde adentro, conozco el crimen organizado, los he tenido cara a cara, los he estudiado, no diré que tengo todas las respuestas, pero también he estudiado, he conocido grandes estudiosos, impresionantes procuradores, jueces del mundo, de diferentes partes del mundo que han hecho una tarea titánica y he aprendido que sí se puede, con voluntad se puede, pero no será nosotros siendo esclavos y teniendo un Tlatoani, un rey o un virrey o un Jesucristo en la aparición nacional como esto se va a resolver, se va a resolver siendo sociedad, se va a resolver siendo colectivos, se va a resolver entendiendo que un hombre, ni él ni ningún otro, va a poder resolver nada por sí mismo. Tenemos, número uno, que hacer coalición todos para ir en un solo camino y dos, tenemos que obligar a los que hemos votado que cumplan con sus funciones, diputados, presidentes municipales, síndicos, alcaldes, etcétera, etcétera, gobernar, tenemos que obligarlos, tenemos que impulsarlos y hacer que cumplan, no van, por desgracia en sistemas como el mexicano, tan deteriorado democráticamente, no lo van a hacer por las buenas, tienen que hacer con la presión social y yo sí creo que el periodismo y la verdad empodera a esa sociedad para que tenga argumentos para presionar y exigir y no vivir ahí manipulada por estas series de televisión o por los buenos samaritanos ahí en las conferencias mañaneras. De acuerdo completamente contigo y yo creo que más que nunca es necesario el periodismo crítico en nuestro país y muy importante, un periodismo documentado porque cuando tú hablas, la autoridad con la que tú hablas te la da toda la información y todos los años que tienes de trabajo y los libros que has publicado donde has estado como tú bien lo acabas de decir, tú ya estuviste allá dentro del estómago de este monstruo y lo puedes decir de una manera documentada porque creo que el opinionismo no nos ayuda en nada y solamente se convierte en armas ya sea a favor o en contra de la situación que estamos viviendo. Aquí no somos pornistas ni detractores de nadie, simplemente somos personas pensantes que vemos una serie de circunstancias y nuestra obligación es pensar bueno, pero ¿qué genera esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué genera esto? Y es ahí cuando uno va a buscar respuestas. Yo no tengo una bola mágica. Voy y busco respuestas con quien tiene respuestas y muchas de estas respuestas están en el propio Palacio Nacional. Hay un montón de gente dentro del gobierno y se verá cada vez más, más frecuentemente y más duramente críticas que las nuestras serán light. Nuestros comentarios serán light en comparación a lo que se viene porque sí hay muchas personas que creyeron de buena fe en un proyecto porque tampoco se puede decir que todo o todo siempre hay buenas personas que creen en proyectos que tienen sus ideologías piensan que determinados partidos corresponden a esas ideologías y creen y después estas personas que tienen realmente una convicción de verdad una convicción de servicio social se sienten traicionadas y es cuando hablan y hablarán y hablarán los inconformes y hablarán los que se están repartiendo el pastel allá adentro que no se quiere quedar sin una rebanada ya lo verás eso va a ser una noche de cuchillos largos. Sí. Sí, yo también siento que hay de repente ya se empiezan a ver por ahí dos o tres dulcecitas de dulces que están inconformes con eso. El caso Scherer es un caso muy... Muy palpable. Muy palpable. Exactamente, exactamente porque yo creo que una de las cosas que están quedando muy claras es que sí hubo una desafortunada forma de presentar lo que iba a ser la 4T y en lo que se convirtió en realidad la 4T o que ya se sabía que se iba a ser. Eso es lo que yo creo que mucha gente no va a perdonar que ya se sabía lo que iban a ser y vendieron otra cosa antes para convencer a mucha gente de que se incrustara dentro de la 4T tanto los que están adentro y todavía defendiéndola como los que estamos afuera y somos críticos al respecto y que nuestro trabajo es efectivamente señalar todas estas calamidades que nos están pasando en México y que tenemos que buscar la manera de solucionarlos porque si no vamos a terminar efectivamente en una situación muy lamentable que claro puede estar peor ¿no? porque alguien dice el otro día alguien me decía es que no podemos estar peor le digo por supuesto que podemos estar peor yo llevo escuchando esto desde que nací yo llevo escuchando esta frase desde que nací en el 71 imagínate ya tengo mucho tiempo ya me cansé ya me cansé de escuchar esa frase yo creo que es hora de que los ciudadanos seamos proactivos y yo sí creo que las cosas se pueden solucionar yo sí creo que hay un montón de soluciones el problema es que se pongan se pongan estas soluciones en marchas no para beneficio personal no para ser el más popular o la reina del festival sino para realmente dar respuestas a tantas víctimas y tantos mexicanos de bien que son somos me gusta incluirme la mayoría sí no de acuerdo claro que estás incluida y claro que estoy de acuerdo contigo en este pensamiento colectivo que cada vez veo con más claridad en mucha gente que se organiza y creo que por ejemplo hay un cuestionamiento y un entendimiento de cómo funciona el poder ejecutivo el legislativo y eso va a ayudar a que haya más reclamos por parte de la gente a que se haga el trabajo por el que juraron que iban a tomar esos puestos las personas que estuvieron ahí oye a ver muchas gracias que plática tan interesante este un placer digo un placer hablar contigo desafortunadamente la información no es este muy placentera pero es lo que es es lo que hay y creo que es muy importante que gente como tú lo diga con esa claridad y creo que es muy nutritivo para alimentar las conversaciones de toda la gente que nos escucha porque este es el fin de este tipo de pláticas el que la gente los escuche haga su propia reflexión y llegue a sus propias conclusiones pero que no nos quedemos callados nadie además porque viene al menos en lo personal de una periodista que ha tenido esta postura ante el poder desde siempre desde mi primer artículo cuando tenía 21 años esta ha sido mi postura esta ha sido mi actitud frente al poder cuestionar cuestionar y pedir cuentas y lo he hecho siempre no iba a no hacerlo hoy y lo haré en el futuro porque creo que esa es la misión el trabajo que elegí me apasiona creo que es mi manera de colaborar en algo y bueno creo en esto nadie podrá decir ah es que Anabel ahora se amaneció y se volvió crítica si no siempre lo ha sido y siempre lo ha sido me ha gustado mucho con Fox con Calderón con Peña Nieto te pagan un precio muy alto por eso por milagro estoy viva pero muchos compañeros pagaron con su vida esta actitud y esta pasión por la verdad y creo que ahorita que estás diciendo eso Anabel permíteme utilizarte como un ejemplo para las personas que dicen ahora resulta que son críticos de López Obrador no tú has estado en riesgo tu vida tu reputación y tu tranquilidad legal jurídica penal desde Fox desde Calderón desde Peña y ahora también con López Obrador es decir tampoco hay un baño de santidad en el trato que tiene el actual presidente hacia la crítica entonces creo que eres tú un ejemplo de cómo el periodismo combativo no ha sido aceptado por el sistema como bien lo dijiste al principio en nuestra conversación de este sistema que lleva 50 y pico de años controlando los intereses de todos nosotros y ya es hora de que se acabó basta estoy de acuerdo contigo gracias Luis muchas gracias mucha suerte mucho cuidado y ojalá platiquemos pronto claro que sí un abrazo igualmente hasta luego ya escucharon ustedes a Anabel Hernández una gran conversación nutritiva a más no poder sobre qué está pasando con nuestro país escuchémosla reflexionemos lo que podemos hacer nosotros y démonos cuenta de cómo hay intentos de manipulación intentos de control que nos pueden llevar a unos estados verdaderamente lamentables de nuestra libertad de pensamiento de actitud nosotros ya lo vivimos de alguna manera nuestra generación lo vivió entre 1970 y 1988 el neoliberalismo podrá ser criticado desde el punto de vista económico pero desde el punto de vista social y cultural nos abrió y nos integró al mundo y nos dio la posibilidad de ser el país que somos hoy y hoy estamos en una situación de un grave riesgo regresionista a esos momentos que ocurrieron en esas décadas que quisiéramos olvidar en donde estamos aislados y controlados por una sola voz que toma la decisión del destino de millones de personas escuchen los números que dijo Anabel sobre el número de desaparecidos en la ciudad de México en el país entero es gente que hizo infeliz como lo dijo Jorge Volpi en su columna el sábado pasado hace infeliz a medio millón de personas porque tienen esposos o esposas o hijos o hijas o padres o madres o hermanos o hermanas amigos y eso convierte al país en un país muy triste muy dramático y el cual no debe ser nuestro país al que nos acostumbremos como lo dijimos al principio de nuestra conversación no normalicemos la violencia y el terrible estado en el que nos encontramos con materia de seguridad en materia política y en materia de convivencia que es la única forma como podremos salir adelante gracias esto es alternación en rock 101 anabel hernández gracias Gracias.